Cuando hay que hacer lo que hay que hacer, la única opción es hacerlo. Entonces si uno, por conciencia, entiende que tiene la responsabilidad, el no hacerlo conlleva una carga mucho más grande que hacer lo que hay que hacer y luego calgar con las críticas de los demás en nada. Se hará justicia. El crimen no puede tolerarse. Los criminales aumentan por la gran indulgencia de la sociedad. Bienvenidos amigos televidentes a este espacio en que estamos transmitiendo una tertulia más desde la Casa Municipal de la Juventud del municipio de Constanza. Esto llega a ustedes gracias al Movimiento Nacional de Líderes, al Consejo Municipal de la Juventud que administra la Casa Municipal de la Juventud, a la Fundación Cultural Juvenil Infantil Dominicana Fungido, así como también a TV Montaña, Canal 10, al igual que Telealturas, Canal 17. En esta noche tenemos una tertulia con el investigador dominicano, científico, medioambientalista, profesor universitario, catedrático y también gnóstico, es presidente de la Sociedad Cultural Gnóstica de la República Dominicana, Eleuterio Martínez, para quien damos la bienvenida. Eleuterio, bienvenido a este espacio. Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Aquí estamos y dispuesto a responder vuestras inquietudes. Excelente. Bueno, Eleuterio, sería interesante para los amigos televidentes que no conocen, por ejemplo, sobre su procedencia, que usted nos diga de dónde, una breve reseña, de dónde usted viene, cuál es, o sea, la región del país a la que pertenece el pueblo, probablemente. Sí, en primer lugar yo me levanté en el campo. Es decir, buena parte de mi vida discurrió en medio de montañas, de ríos, de ambiente, propiamente el ámbito campesino. Pero, después la escuela me obliga a pasar de curso uno que otro y después tengo que irme a la ciudad. Y no, tuve una educación primaria, secundaria, muy aventajada. ¿Estudió el mismo, el pueblo del que viene? De las Matas de Parfán. ¿Mata de Parfán? ¿Estudió hasta la nueva ciudad? La Matas de Parfán que estuve hasta el séptimo, octavo grado, hasta el octavo grado. Después el bachillerato, vine a San Cristóbal. Estuve en el Manuel María Valencia. Ese liceo yo estuve solamente el primer año, porque después fui, participé de unos concursos que hacía la Universidad ISA, cuando ese era Instituto Superior de Agricultura. Entonces, de 84 estudiantes que habíamos, optando por una sola beca. 84 estudiantes optando por una sola beca. Pasamos 7, las pruebas originales. De los 7, entonces quedamos 3. Y de esos 3, hubo una decantación y quedamos 2. De esos 2, entonces yo fui que salí agraciado y fui a estudiar al Instituto Superior de Agricultura. Una muestra de las peticiones que ha recibido y su capacidad. Claro, claro. Y después hice lo que era el bachillerato agrícola. Me gradué entonces como agrónomo en el Instituto Superior de Agricultura. Y después yo fui del cuadro de honor todo el tiempo. Y como terminé segundo en la clasificación, me salió automática la beca para la Ucamaima. Tanto el ISA como la Ucamaima fueron fundados por la Sociedad de Santiago, la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Y entonces por eso era que prácticamente era automático. Si uno se graduaba con honores, terminaba el cuadro de honor, la beca era casi automática. La Ucamaima. Y así fue. Eluterio, entonces se podría decir que usted ha sido una de las personalidades más trascendentes de San José de la Mata. De la Mata de Parfán, perdón. Me contigo siempre con los dos pueblos. Sí, lo que pasa es que en la Mata de Parfán se levantaron muchas lumbreras. Hay muchos seres humanos que hicieron historia, que han hecho historia. Comenzando con Orlando Martínez, que lleva mi mismo apellido. Aunque yo soy de los Martínez Alcántara, Martínez Ramírez, pero los Martínez Jaulet, que era... Orlando. Exactamente. No, yo soy de otra familia, aunque somos cortitos, somos tres. Aunque hay que aclarar que Orlando Martínez se podría decir que es una figura trascendental, no tanto por lo que logró en vida, como es su caso, sino por lo que significó su muerte en el gobierno de Baraget. Indudablemente, indudablemente. Por tanto, usted tendría, de todos modos, el título de la figura más trascendental de la Mata de Parfán. Pero los éxitos míos han sido más académicos que otra cosa, fundamentalmente. Porque en la universidad, yo hice la ingeniería, no sé si puedo decir, sí públicamente, pero yo hice la ingeniería en seis años. Sí, la ingeniería en seis semestres. La ingeniería que requiere diez semestres, yo la termino en seis semestres. Cuando termino, tengo inconveniente que la universidad no puede graduarme, no puede graduarme porque era un periodo de tiempo muy corto. Y me preguntaban que cómo fue que lo hice, cuál fue el mecanismo, porque yo estaba cumpliendo mis 108 créditos de todo el mundo. Lo que pasa es que yo era profesor de ELISA. A mí me, antes de yo terminar la universidad, a mí me contratan como profesor. Y al contratarme como profesor, me permitían hacer mi propio... ¿De recoger? No, mi propia, no. Seleccionar mis materias y coger los horarios que a mí me... Sí. Ok, ahora me pasaron. Yo tuve la verdad que... Que mucho la granitud. Yo soy estudiante. Y precisamente por eso fue que me permitieron. Y yo avancé nuevamente, porque yo coge hasta los veranos. Y los veranos yo coge hasta 18 créditos, cuando el máximo se puede coger al 9. Claro. Pero me permitieron todo eso. Entonces, cuando termino la universidad, regresa la que nombraron como directora académica. Que fue mi profesora durante el término medio, que era para ser agrónomo. Ok. Ella, yo le llamaba poderosamente la atención porque yo no solamente estaba en el cuadro de honor. Era que los ensayos que yo hacía eran perfectos, terminaban perfectos. Y yo le ayudé a ella a hacer su trabajo de maestría y después con el doctorado. Y entonces ella llega y me dice, bueno, pero tú has cumplido con todo el requisito académico. Has cumplido con la máxima cantidad de crédito. Has preparado tu tesis y tu tesis la pasa con A. Entonces tú tienes, toda la vez la leí, tú ahí tienes que graduarte. Entonces me hace la regla de lugar, lo comiendo. Y entonces yo me gradué justamente, justamente a los tres años, cuando eran cinco. Entonces, ¿se graduó con una promoción anterior a usted o solo? Me gradué, no me gradué con un laudo, no, no, no. Yo me gradué con todo el mundo. El inconveniente era que era mi propio, mi propio compañero, quienes me estaban haciendo oposición porque hay algunos de ellos entraban al cuadro o no, pues yo me gradué con honores también. Yo me gradué con un laudo. Y otro hermano, otro compañero mío que eran con un laudo, decían, pero no es posible. Yo tengo cuatro años y él tiene tres. Él tiene tres, entonces no debía graduarse con nosotros y esa cosa. Y después, doña Isabel de Ceara, que se lo agradezco infinito, que era directora académica, y dice, no, ha cumplido todo requisito, igualito que todos ustedes. Esta reseña es sumamente importante para los amigos televidentes porque muchísimas personas han escuchado el nombre de Euterio Martínez, el medioambientalista, el protector de la naturaleza, pero muy pocos conocen sobre sus orígenes. Esa reseña con la cual nos está nutriendo sobre su persona. Euterio, ¿cuándo usted escribe su primer libro? ¿Qué lo lleva a escribir ese libro? Mi primer libro se llamó Ecología, Ciencia de las Relaciones Hombre-Naturaleza. Es mi primer libro y eso surge en 1986, cuando tengo un conflicto muy serio con la creación del Parque Nacional. Cuando Azul Arvin tenía cinco años de edad. Cinco años de edad y yo tenía tres. Para esa época, para esa época se habían creado justamente, en 1986, yo estoy trabajando con el Programa de Desarrollo Forestal, el famoso Plan de Acción Forestal Tropical. Sí, fue famoso. Exactamente. Entonces, trabajando en todo aquello, me dice la directora de lo que era la Comisión Nacional Técnica Forestal, que me tocaba justamente trabajar para la prohibición del uso del carbón y la leña en República Dominicana. Era un gran problema. Era un conflicto muy serio porque Santo Domingo estaba consumiendo 1.5 millones de sacos de carbón. y es decir, que estaban, se estaban destruyendo, estaban consumiendo realmente los bosques del sur. Y ese proceso de desertificación que se vivía en Haití, estaba llegando y entrando a República Dominicana. Y entonces hay una política oficial de que hay que prohibir el uso del carbón. Y para eso se hace una política agresiva, traiendo tanques de gas, dándole estufas económicas en los barrios, muchas veces regaladas, regaladas, en todo aquello. Y nadie se prohíbe justamente el uso del carbón y la leña. Y se circuncriben algunos espacios, porque el golpe no puede ser tan fuerte, porque en lo que se daba ese proceso de adaptación. Pero eso apenas duró unos 5 o 6 meses. Ya prácticamente al año, ya todo el mundo estaba usando el carbón y la leña. Estaba usando la estufa. Y ya se había parado todo aquello. Entonces, a partir de ahí, entonces yo comienzo a escribir. Y escribí mi primer libro, que se llamó Ecología, Ciencia para Relaciones de Hombre y Naturaleza. Después escribí uno sobre el medio ambiente. Después yo comienzo a hacer labores de consultoría. Y salgo como consultor para una empresa italiana, que la primera en hacer el plan maestro de la Ciudad de Santo Domingo. Cuando se hace el plan maestro de la Ciudad de Santo Domingo, se dice, bueno, lo de la ciudad está perfecto. Se ha definido todo. ¿Cuál es la línea maestra que tiene que seguirse para tener una ciudad moderna? Y entonces dice, pero falta el componente verde. Hay que ver de qué manera se crea un mecanismo para ver cómo se escogen los espacios verdes. Entonces se me contrata a mí para hacer esa labor. Como yo conocía bien la labor, el entorno, la capital dominicana, y entonces se crea el Cinturón Verde de la Ciudad de Santo Domingo. Yo soy el creador del Cinturón Verde de Santo Domingo. ¿Qué año? ¿Qué año? En 1993. Pero antes, claro, ya antes yo había escrito también el libro sobre los bosques dominicanos, que me llamó mucho tiempo también. pero ya en 1990, 1991, que ahí yo estaba trabajando precisamente. ¿Cuántos libros a la fecha tiene Eleutero Martínez? Bueno, publicado, publicado, si no me equivoco, debe haber uno... 25, 26... 26, 26, pero... 26 libros. Y sin publicar cualquier cantidad, porque todo lo he hecho a ponerme a organizarlo... Ya, ya. Yo tengo... Bueno, a mí no tocaría varias vías hacer esos 26 libros. Pero muchos de mis libros... Hay uno que se llama Biodiversidad Suma Total de la Vida, que tiene dos tomos. Y el tomo uno es un... Es todo un trabajo. Sobre biodiversidad. Bien interesante para... En los primeros trabajos de investigación que se hicieron sobre biodiversidad, yo estuve trabajando. Fíjate que la palabra biodiversidad... Eso. Se crea en 1986. Por primera vez se habla de biodiversidad en 1986. Y ya a mí me tocó, en 1992, ir a representar a República Dominicana a la Cumbre del Río. Donde se crea esa palabra biodiversidad. Biodiversidad es del profesor William Osborne Wilson, que utilizó una sola palabra para englobar toda la forma de vida que hay sobre el planeta. Y no solamente la forma de vida, propiamente dicho, sino que muchas de esas especies, muchas de las plantas, muchos de los animales que están en los mares, en las montañas, ya estaban en peligro, amenazadas, y había que buscarle un mecanismo para su conservación. Y se vio que la vida no solamente la tienen los organismos, sino que más importante que los organismos es la casa donde viven. Porque ningún animal, ninguna planta, ninguna forma de vida puede existir en un ambiente arruinado. Entonces, de ahí sale la idea de que la casa es más importante que la especie. Es decir, el ecosistema, el ecosistema que le permite, que garantiza la existencia de un organismo, cuidarlo y protegerlo, es la garantía de que las especies que están ahí sí se puedan sostener. Entonces, la biodiversidad pone una primera categoría que se llama biodiversidad ecosistémica. Y después la biodiversidad de especies, que es de la que hablamos normalmente, y después la biodiversidad genética. No es lo mismo, como estábamos hablando hace un ratito sobre el gavilán, tú tener una población tan reducida de una especie, que prácticamente el intercambio genético que hay solamente sea con esa población, y no hayan otras poblaciones donde puedan hacer intercambios. Y entre mayores la diversidad de especies, mayores la diversidad y la garantía de que la naturaleza pueda continuar. Una especie entra en peligro, es cuando su población se reduce enormemente. En la medida que la población es más grande, por eso salió mi libro sobre biodiversidad. Después salen una serie de libros. Entonces, se me ocurre todo eso comenzar a trabajar, primamente sobre los bosques nublados. El de los bosques nublados todavía no está publicado, no está en esa relación. Pero el libro que está determinado... Sí, pero en el libro, por ejemplo, de la biodiversidad, cuando iba a hacer el trabajo de investigación, que incluso tenía la ayuda de la diagesto, que era impactos antropológicos en la biodiversidad del parque, con Bautista Pérez Ranciel, que empezamos a investigar, la mayor cantidad de información que encontramos era suya. No había más publicaciones, ni siquiera en ISA hay publicaciones que usted realizó en otros lugares, en el Ministerio del Medio Ambiente, en el CEDAF, en Santo Domingo, la misma Fundación Propagas. Todas las informaciones que tenían, más del 75% estaban avaladas por usted. Y las que no, que eran del USAID, de otras instituciones norteamericanas, incluso mexicanas, salía usted también en los inscritos, que usted tuvo un nivel de participación en ellas. Entonces, me sorprendió bastante. No logramos concluir el trabajo, debido a que, como se habla de la biodiversidad de un área, y sobre todo un parque nacional, hay que estudiar hasta la más mínima especie del entorno, que es bastante complejo. Entonces, de ahí, bajamos un poco solamente el impacto antropológico por las migraciones humanas que estaba viviendo en ese momento en el Parque Nacional de Valle Nuevo. Sí. Si te cuento lo de Valle Nuevo. Valle Nuevo se crea en 1983. El decreto 1315, 1983. Después, ese fue mi primer trabajo de campo, saliendo yo prácticamente a la universidad. Yo salgo en 1980. En 1981 estuve trabajando en Villatrina, en Moca. ¿A qué edad salgo a la universidad en los 80? Yo me gradué a los… yo tenía 20… ¿cuánto? ¿23, 24 años o así? Empiezan a calcular. Sí. Y entonces, después, después, vengo a trabajar a raíz del gran incendio de Valle Nuevo. Recuérdense que Valle Nuevo se incendió en 1983. Ustedes conocen la historia, porque justamente aquí en Constanza fue el escenario. Entonces, mi primer trabajo de campo. Yo fui contratado como contraparte nacional de una misión de FAO. FAO que viene a hacer los estudios de los incendios. ¿Por qué esos incendios eran tan devastadores? Entonces, en la zona de Valle Nuevo, para que usted tenga una idea, en solamente tres días se quemaron 75.000 tareas de pinos. 75.000 tareas de pinos en tres días, en 76 horas. ¿Qué significa eso? De que era una época seca, estaba muy seca. Entonces, los vientos vinieron con tanta fuerza. Y como comenzó en la cabecera del río Malo, en la cabecera del río Misado, los fuegos, cuando van subiendo, un fuego avanza más rápidamente cuando va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el pino, el pino verde, arde más rápido por la copa que por el tronco. Y entonces, cuando la copa se incendiaba, y los vientos eran muy fuertes, había ramas encendidas que se desprendían, y esa rama encendida caía encima de otro bosque. Y ahí propagaba el incendio. Y por eso fue que ese incendio fue tan devastador. Entonces, esa consultoría de FAO, le mostré al doctor Nardín, que era vice-rector de la Universidad de Trento, lo que teníamos en Valle Nuevo. Y Nardín, que viene justamente a los Alpes europeos, dice, no, pero lo que tiene aquí es un tesoro. Dice, ¿cómo es posible que una isla en el Caribe, en el Caribe, tenga un ambiente totalmente templado? Porque decía que Valle Nuevo, tenga un ambiente totalmente templado. Entonces, yo le mostraba los conos volcánicos, y le dije, mira, esta es la zona que tuvo mayor actividad volcánica en los inicios de la formación de la cordillera central. Cuando yo le muestro los conos volcánicos, él queda maravillado y me dice, pero no solamente hubo vulcanismo en esta zona, sino que también hubo glaciaciones. Y entonces, él que me muestra los rastros de las glaciaciones que hay en Valle Nuevo. Nieve seca, ustedes recuerdan, con una conferencia estuve expresando que esas piedras que vemos grandes, que son como nieve seca, porque son como fofa. Claro. Y lo impreso, entonces, es algo bastante sorprendente. Es decir, que ya estamos pasando varias etapas en una sola área, y se ha mantenido, por ejemplo, hasta la actualidad. Es decir, que algo muy poco común. Señores, aclarar, ese que están conociendo, es el experto en medio ambiente, uno de los más destacados, para no decir el más destacado, y el mayor conocedor de lo que es el entorno natural, de lo que es la diversidad biológica del municipio de Constanza. Y no es constancero, pero conoce más de nuestro pueblo que todos nosotros juntos. Eleuterio, de todos esos libros y esos trabajos justo han mencionado, en el aspecto literario, ¿cuál ha sido el libro que más le ha marcado, con el que más se identifica? Sí. Antes de explicarte el libro que yo escribí para mí, te explico respecto a lo de la naturaleza. La República Dominicana tiene 127, 128 áreas por pedida. De esas 128, yo he trabajado 102. Es decir, si yo conozco a Constanza, es porque yo conozco mi país. Así como yo domino a Constanza, yo domino el territorio nacional. Porque de 1938 para acá, he estado sobrevolando en avionetas, y en avión, y en helicóptero. Y caminando por tierra, desde luego. Y a partir de ahí, he hecho todo mi trabajo. Mis mejores trabajos, que están por publicar. Yo tengo un libro sobre la ecología dominicana, sobre el ecosistema de la República Dominicana. Hay un tomo enciclopédico, se llama Enciclopédia Ilustrada Dominicana. El tomo 5 lo preparé yo. Y ahí están todos los mapas de una clasificación ecosistémica del país, que va a salir dentro de poco. Bueno, de mis trabajos, yo he escrito mucho. De lo que más me ha llamado la atención, el que yo me he trabajado, se llama Estados Internos. Estados Internos, ¿por qué? Es que mi preocupación por la naturaleza, mi entrega al estudio, a la investigación, me hace conocer que uno, en la medida en que avanza y madura, uno tiene una madurez psicológica y esa madurez psicológica es lo que uno va acumulando, acumulando y después le llama conciencia. Eso que es la conciencia, que es una parte que tiene todo ser humano porque forma parte de lo que es su acervo espiritual, la parte intangible que uno no puede medir tan fácilmente en un ser humano. Entonces yo comencé a escribir Estados Internos de la forma como yo interpretaba la naturaleza, cómo yo me integraba a ella y cómo yo podía justamente mantener un diálogo, por decirlo de alguna forma, una forma dialéctica con las especies, con la montaña, con lo diferente escenario en que me encontraba. Y después mi libro lo llamaba Estados Internos. Y después de ese libro, perdón, ya voy donde el fin, es que yo me preocupo un poquito, percibir un poquito y explicar eso, lo que es la naturaleza. Me llama la atención el título Estados Internos, porque en base a lo que manifiesta sobre la naturaleza, veo un intento de explicar si esa conexión y ese equilibrio que debe existir entre el hombre y la misma naturaleza, en base a lo que usted expresa. Partiendo de eso, ¿cómo cae, cómo entra, cómo se inicia el euterio? Recuerde que cualquier cosa se puede cortar en el diagnosis, si se puede plantear, porque ya estamos haciendo una reseña para Karen en el tema de la noche, que es sumamente interesante, porque yo mismo que hace tiempo vengo trabajando con ustedes, que hemos participado en muchas cosas, colaborando juntos, pero sin embargo, ahora lo estoy conociendo. Sí, mira, yo conocí la diagnosis antes de entrar a la universidad, es mi profesor de química que comienza explicándonos que la química, muchas veces la ciencia, uno la analiza de una forma muy superficial, y mi profesor de química me decía, como yo sacaba muy buena nota, yo siempre tuve buena nota en la universidad, él me decía que la química, la química tuvo una madre que se llamó y que la alquimia o la alquimia, bueno, también dicen que es la madre de la ciencia, claro, y entonces él nos dice, esa ciencia la desarrollaron los alquimistas, que así se llamaron, justamente en la edad media, y que durante la edad media fue que tuvo su mayor auge, su mayor desarrollo, y que normalmente los alquimistas formaron una casta muy especial que se llamaron los templarios, y que los templarios fue lo clásico de la sabiduría que se desarrolló y prosperó durante todo lo que era la edad media, y tú sabes que la edad media, justamente en 1400 y tantos, y que comienza el renacimiento. El renacimiento no es nada más que el hombre como despertar ante su propia realidad y darse cuenta que en el pasado existió la casta de la inteligencia humana que se desarrolló en Grecia, y que Grecia se desarrolla y tiene su mayor auge con los helenos, la cultura helenística, y la cultura helenística eran los gnósticos. De hecho, Platón, en su libro La República, comienza explicando lo que es la Gnosis, y la Gnosis viene justamente de todo lo que eran unas culturas muy antiguas que existieron en Egipto, y que justamente después de Caminando el Tiempo comienzan a descubrirse los antiguos escritos de Qumran y después los escritos al Mal Muerto, y en todos esos descubrimientos se descubre un libro que se llamó La Pistisofía, y Pistisofía es el libro o la Biblia Gnóstica, que es la enseñanza que mi Señor el Cristo entrega justamente a todos sus discípulos, y que Él explica claramente ahí que justamente entre esos discípulos uno de los más amados era Juan el Bautista, y que Juan el Bautista era Esenio, y Esenio, los Esenios fue como el origen, como el nacimiento de la Gnosis moderna, moderna hablando de los tiempos de Jesús, de aquellos tiempos, y entonces quien realmente desarrolla todo aquello es Juan el Bautista, justamente con Jesús, y aunque Jesús le supera enormemente, pero fue que le entrega lo primero conocimiento, y eso es historia, eso hay que verlo, quizás tiene que ver con lo que fue el bautismo, una especie de inocencia, sí, sí, de todo aquello, sí, que todo eso estaba tergivesado totalmente, y después los gnósticos fueron los que le dieron origen realmente al cristianismo, y después es en el siglo II, la Gnosis fue tan fuerte y tan grande en aquellos tiempos, que después se desarrollaron las cruzadas, la famosa cruzada, la humanidad conoce que las cruzadas fueron para exterminar a los gnósticos, fue para acabar con los gnósticos, porque a los gnósticos le llamaban herejía, ¿por qué? ¿y por qué se le llama herejía? porque cuando se forma la iglesia católica, saben que la iglesia católica realmente es producto de la conversión al cristianismo que hizo Constantino, y es Constantino realmente bajo la sombra del poder de Constantino que se crea la iglesia católica, y prácticamente por decreto no se crea, y es aquel que todos los libros que existían hasta ese momento ordena que se arreglaran y se creara una biblia, es Constantino quien ordena que se haga una biblia con todos los libros clásicos de aquellos tiempos, y los libros eran gnósticos la mayor parte de ellos, que etnológicamente tenemos como por una participación, porque fueron en los concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constanza, claro, la cuenta, y el concilio de Nicea no se define precisamente hice del sisma de la separación, porque la iglesia católica decía que Jesús nace de la vida y una serie de cosas, que eso requiere tiempo a analizarlo, y los gnósticos dijeron que sí, que Jesús era un hombre igual que todos nosotros, y que si Jesús no había nacido de un hombre y una mujer igual que nosotros, entonces venía a hacer teatro, porque si era un ser divino que vino aquí, puede lograr cualquier cosa. No, no, y además, ¿cuál es la gracia de que le sea el ejemplo de la humanidad? Si él no nace de un hombre y de una mujer, exacto, dice, no es un hombre igual que todos nosotros, se nació y se levantó y llegó a superarse, a tallar, a convertirse en un Dios también, y entonces, por eso es que la palabra de Jesús era bastante clara cuando él decía cuando él decía a sus discípulos, ustedes, ustedes, llegan a ser tan grande, tan grande, y hacer cosas tan maravillosas, y quizá más grande que la que yo he hecho. Entonces, ustedes tienen toda la posibilidad de llegar al máximo y desarrollar sus potencialidades. Entonces, el ser humano es justamente el heredero de todo aquello, que la historia y tanta terribusación que se ha dado a todo aquello, justamente no ha robado la esencia, la riqueza de todo aquello. Y eso es lo que hace realmente, me hace conocer la Gnosis y conocerla a fondo y llegar justamente a lo que he llegado hasta el día de hoy. El que conoce la Gnosis conoce la vida. Exactamente, me llega a la... La palabra Gnosis significa conocimiento. Gnosis es nos sere. Nos sere es la raíz misma del cono cimiento. Cono, que son las tres fuerzas, Padre y Espíritu Santo, cimiento, el cerebro. Es decir, fíjate que... Como la semilla del conocimiento. No, no, la base. Fíjate que a un niño le ponen un... ¿Viste el sombrerito? Es el cono en movimiento. El cono en movimiento. Es el sombrerito que se le pone el día del cumpleaños. No se lo ponen en la rodilla, no se lo ponen en la cabeza, porque la cabeza es el asiento de la mente. La mente es el cimiento del conocimiento. Y entonces la nos enseña que la única riqueza real que tiene el ser humano es el conocimiento. Y el que tiene conocimiento todo lo puede. Por eso entonces es que se hace alusión que en aquel acontecimiento histórico que de forma simbólica se dice de la manzana, el hombre tuvo un salto evolutivo al conocer el bien y el mal, porque aparentemente antes no lo tenía. Entonces a raíz de ahí como que desarrolla ese poder del conocimiento. Pero te explico algo así muy rápidamente. Quizá los amigos que nos estén siguiendo no lo entiendan más fácil. Lo que pasa es que Moisés en el Pentateuco, en el primero de sus libros, el Génesis, él tiene que explicar que todo origen viene del sexo. Ninguna planta, ningún animal, nada de lo que existe es hijo de teoría, es hijo de una realidad, es hijo del sexo. El sexo es, por decirlo así, la matriz a partir de la cual se forma toda la forma de vida y que el sexo está justamente en medio de la tierra filosofal, la tierra filosofal de todo nuestro cuerpo. Entonces, en medio del huerto, la tierra filosofal, en el mismo centro está el árbol del conocimiento y ese árbol del conocimiento es el sexo. fíjate que la manzana y todo aquello es para explicar alegóricamente una sabiduría milenaria y que Moisés inteligentemente le ilustra ¿para qué? Porque eso se le preguntaba al Maestro Jesús, pero ¿y por qué no se le explica todo eso claro a la humanidad? Jesús tuvo palabra muy fuerte en ese momento para responderle porque él decía que no se le pueden arrojar margaritas a los cerdos. Queriendo decir que las perlas de la sabiduría hay que manejar la ingente que tenga el entendimiento necesario y sea capaz de guardar las cosas divinas y por eso es que todo lo que envuelve a Danieva es la leyenda sobre el árbol del conocimiento porque la base de la vida la base del conocimiento es el sexo. Estás relacionado con lo que decía David de que no derrames el agua de tu cisterna como en cualquier lugar. Claro, y el mismo libro de Levíticos que el quinto libro el libro de la ley de Moisés explica claramente que el hombre tiene un poder una fuerza lleva el oro de la vida el hombre lo lleva en sus testículos y que la mujer la fuerza está en sus ovarios y que son esas dos polaridades que hacen posible la vida. El génesis de la vida parte de dos galaxias que tiene la mujer que son sus dos ovarios y después de las gónadas masculinas del varón que son justamente las que producen el esperma que es un átomo de luz es un fotón y ese fotón es el que fecunda la hembra y ahí se da el milagro de la creación que de hecho de hecho es una repetición del origen de la vida porque los científicos sostienen que la vida en la tierra aparece después de la caída de un asteroide un meteorito entonces viene siendo el asteroide ese óvulo que ese espermatozoide que fecunda el óvulo de la tierra de alguna forma así es se puede decir que todo en base siempre a lo mismo siempre todo se vuelve a lo mismo siempre es como que todo lo mismo en una conferencia por ejemplo que usted editó hace ya más de tres años acá que se hizo en la asociación para el desarrollo de constancia que usted hablaba acerca de la madre naturaleza de cómo ella misma se ha autocreado y que de una otra manera cada vez que uno agarre y corta un álbum es como que usted le está quitando un vello a su propio cuerpo indudable entonces pasa lo mismo entonces entraba por ejemplo el tema de si Jesús el Dios creador era madre naturaleza era un tema muy complejo claro o en verdad era nuestro padre pero todo va acorde a quien fecunda entiende a quien fecunda y quien mantiene lo que es el desarrollo de ese cuerpo el desarrollo de ese ser que puede ser por ejemplo nuestros propios hijos nosotros nos encargamos por ejemplo de dar como esa luz pero la madre naturaleza o nuestra madre que se encarga de reguardarlo entonces nosotros somos al final siempre lo que terminamos dañando algunas cosas indudablemente entonces decir que todo es como tan hermoso y tan todo tiene vida pero esa vida somos nosotros que decidimos por ejemplo qué acción darle cómo mantenerla cómo cuidarla por eso yo siento que usted se ha enfocado siempre mucho en lo que es el tema de cuidado medioambiental la República Dominicana le debe la vida y los ecosistemas que tiene ahora en la actualidad en donde usted tomó la iniciativa de eliminar por ejemplo participar en esos estudios de lo que era el uso del carbón le debe mucho a usted eso pero en ese sentido que Daniel plantea y en lo que usted estaba explicando entonces podríamos decir que sus grandes aportes a lo que es el medioambiente en la República Dominicana en realidad en cuanto a su persona en cuanto a sus estados internos tienen una relación muy estrecha con lo que la Gnosis ha implantado usted no indudablemente porque es que yo conozco la Gnosis antes de entrar a la universidad es decir la Gnosis yo la consolido estudiando en la universidad y como yo estudié en la Universidad Católica Madri Maestra ahí yo tuve la oportunidad de conocer mucho justamente de todo aquello y conocer la historia y adentrarme y escudriñar porque para uno poder hablar con propiedad tiene que investigar definitivamente la investigación es la vía más expedita para tú llegar al conocimiento y después que el conocimiento es tuyo tú tienes el poder dentro de ese proceso de investigación tema de esta tertulia ¿qué es la vida? ¿qué es el hombre? ¿qué es lo bueno del mal? ¿qué es la vida? un libro muy interesante que tiene usted tuve la oportunidad de leerlo me encantó porque a pesar de que habla en términos muy científicos muy concretos es en un lenguaje llano y simple que cualquier ciudadano puede entender y explica así mismo se llama ¿qué es la vida? indudablemente y para los amigos que nos están siguiendo lo primero es que nosotros tenemos una emoción muy pobre lo que es la vida porque la vida orgánica esta que tenemos es una vida que no se ve usted ve en gestos ve en movimiento ve en expresiones que tiene esta materia pero esas expresiones y esta parte física de la vida apenas un 15% el verdadero el interior un 85% que nadie puede ver que ustedes no ven es la energía que anima esta materia entonces la vida yo en mi primer libro como tú bien señalas yo hago un recuento de todos los investigadores lo que han profundizado sobre la vida y lo que más han logrado escudriñar irse a las raíces mismas y explicar desde su formación por ejemplo yo pongo el ejemplo de Lynn Margulis Lynn Margulis es una investigadora que tiene 30 años enseñando biología en la Universidad de Harvard es decir toda su vida ha sido aplicar justamente biología la ciencia la vida y ella le preguntaron un día que qué es la vida cómo ella podía definir la vida y ella dice estas palabras la vida la vida es algo que tratamos de explicar con palabras pero la vida es algo más que palabras la vida es materia a lo mejor es materia a lo mejor es Pablo de las estrellas que vino y encontró una animación aquí en la tierra por poner un ejemplo entonces ella dice la única disyuntiva que yo tengo es decir si la vida es la materia animada por un caldo de energía o si la energía es aquello que ha arropado por la materia y toma un cuerpo físico y se expresa en la naturaleza estamos hablando de la persona que más profundamente ha estudiado aquello de lo que es la vida después hay explicaciones de que en la naturaleza solamente se ven cosas pequeñas y cosas temporales circunstanciales que nacen y mueren en el tiempo y todo lo que nace y muere en el tiempo no es eterno ni es real porque lo único real y cierto es lo que nunca termina como es la vida entonces la vida nadie la ha visto jamás aunque tú ven a ser un niño y luego ven a morir un viejo tú no sabes qué fue lo que entró y qué fue lo que salió y si eso que salió se fue a alguna parte y hacia donde fue entonces nosotros tenemos una visión tan pobre de lo que es la vida de que precisamente creemos que con la muerte que es el colapso de la materia o la separación de la energía de la materia donde creemos y terminó todo entonces la pobreza que tenemos de nuestra vida la visión que tenemos tan pobre tan pobre que no nos permite valorar en su justa dimensión lo que es la vida y nada más te pongo un solo ejemplo el caso de Mozart Mozart cuando tenía cinco años cinco años en Alemania su papá Wolfgang Wolfgang era el maestro de la música en Alemania entonces su niño que tiene cinco años un día temprano justamente estaba enterada en vez de labrigarse porque allá hace un frío entonces él prácticamente desnudo se siente en el quicio de la puerta y lo ve con un papel y un lápiz rayando haciendo raya y el papá le dice mire mocoso vaya a vestirse y a abrigarse y le dice papi hablando en forma como niño dice estoy muy ocupado papi haciendo mi próxima composición para violín y el papá le quita el papel y se lo arranca le dice mire mocoso que es lo que te fuiste explicando y entonces cuando él lo coge y lo abre él cree que como él oye siempre a su papá haciendo música haciendo partituras el niño está haciendo algo entonces cuando él observa aquello ve que está escrito perfectamente un pentagrama muy bien definido y las notas colocadas en cada uno y entonces le dice mi hijo ¿dónde tú aprendiste eso? y le dice a su papá con todo yo soy músico viejísimo yo lo estoy recordando todo lo que yo he hecho entonces eso lo escuché justamente cuando escuchaba la flauta mágica que lo vi en uno de los teatros más hermosos del mundo que es de Río de Janeiro yo lo ubicaba en una octava planta yo veía todo aquello entonces se explicaba justamente la flauta mágica ¿y qué es lo que explica la flauta mágica? es un drama gnóstico Isis y Osiris ¿sí? replicándote los misterios de Isis y Osiris que justamente del hombre y la mujer y el hombre y la mujer y cómo se desarrolla todo porque para que ustedes sepan Mozart ese jovencito que murió a los 37 años era músico ya a esa edad y su música era la expresión vida de los verlanos así es así es el Euterio se la ponía a los niños así es explica usted qué es la vida la vida pero te voy me voy a los detalles que uno tiene que dominar fíjate uno como persona como persona ok entonces amigos televidentes escuchando las palabras de Euterio Martínez acerca de lo que es la vida segunda pregunta del tema de esta teatulia qué es el hombre que entramos en lo que son las definiciones que usted acaba de mencionar ya partiendo de la relación vida-hombre claro mira de todas las expresiones vivientes que tiene la naturaleza la única que tiene una forma vertical como si fuera un árbol era el ser humano todas las demás formas de vida son animales porque nosotros pertenemos al reino animalia la única especie en el reino animalia es el homo sapiens que tiene una forma erguida vertical esa condición nos permite tener una glándula pineal todo el tiempo hacia lo alto como buscando y de buscando recibiendo el verdadero alimento que no es lo que consumimos todos los días porque los alimentos consumimos todos los días buena parte la aprovecha el cuerpo físico cuando le es útil y lo demás lo envía a retrete es decir lo va a eliminar el verdadero alimento del hombre viene del espacio y ese alimento que viene del espacio lo recibe por una copa que se llama la glándula pineal esa glándula pineal que es la misma energía solar pero energía solar es una de los millones de forma de vida cósmica de las expresiones energéticas que tienen que alimentar y sostener la vida en el planeta para éfasis es lo que a los niños le llaman la mollera si la mollerita exacto fíjate que la madre fíjate que el instinto es natural la madre dice no me le toque la mollerita porque se me le puede cerrar nunca se cierra realmente nunca se cierra pero es la parte más sensible cuando el niño acaba de nacer usted puede observar tuvo que los latidos del corazón y los sienten por ahí ¿por qué? porque el corazón es el verdadero asiento de la vida en el hombre el ventrículo sabe que son dos aurículas y dos ventrículos el ventrículo izquierdo es donde reside el átomo gobernador es decir que gobierna toda la vida orgánica que tiene el ser humano y precisamente por eso es cuando el corazón se para hasta ahí llegamos el cerebro es claro pero el cerebro es el auxiliar de primer orden que tiene el corazón porque el corazón es administrar la vida y el cerebro es el que interpreta todas las informaciones energéticas cósmicas que le llegan al ser humano y justamente es el receptor de lo que le envía la mente fíjese que el cerebro es como una especie de estación de radio donde están llegando todas las informaciones en la condensa y después sale como voz como figura como imagen como lo que tú quieras pero el cerebro es justamente aquello que recoge todas las informaciones que le llegan de la mente fíjate cuántas veces hemos hablado de la mente y para nosotros hablar de la mente es hablar de cualquier como algo muy familiar nadie ha visto la mente nadie sabe lo que es la mente nadie ha visto pero saben lo que es el cerebro si saben lo que es el cerebro que es el receptor de todo aquello pero te explico todo aquello para explicar que el hombre es la especie superior porque tiene una forma erguida y tiene justamente una glándula pineal que es el asiento de la inteligencia la inteligencia humana tiene su base justamente en la pineal y precisamente por eso que entre todas las presiones de vida la más completa la que se aproxima a la perfección es el ser humano Leonardo da Vinci un gnóstico de aquí para allá y de allá para acá que en el año 1452 que era un jovencito y comienza a desarrollarse y a hacer la genialidad de más grande y desarrolla una serie de potencialidades que él dice que trae que le permitieron desarrollar la pintura de la pintura pasa a la arquitectura de la arquitectura pasa a la ingeniería de la ingeniería pasa a la filosofía a la música la medicina mira fue un genio que desarrolló y de qué manera todavía están construyendo puentes fueron diseñados por el señor los sistemas de manejo de las aguas hervidas en cualquier ciudad ese señor dejó los modelos que todos se imaginan y en 1480 90 dibujó las armas de guerra las primeras armas de guerra que usó la humanidad en el año 1700 y 300 años después que él muere él la dibujó la dejó dibujada porque él veía hacia donde iba la humanidad es decir fue un ser humano que desarrolló tantas potencialidades que le permitieron entender de que el ser humano tiene un potencial extraordinario porque nosotros somos exactamente naturaleza la naturaleza todo lo que es eterno se repite se repite se repite para tomar un cuerpo físico y avanzar y la vida para el hombre es una escuela es una escuela donde venimos a aprender y en esa escuela lo importante es usted jugar limpio jugar limpio indica que todo el tiempo usted debe comportarse como el deber ser el euterio ya está cayendo porque automáticamente esto va fluyendo como de una forma tan natural que automáticamente de un tema se pasa al otro antes de entrar en esa gran pregunta en lo que es lo bueno del mal si es que tiene algo de bueno que el experto no lo diga Darlene por favor el libro que tiene la inteligencia aquí tenemos el tomo 2 que es la vida de Eleuterio Martínez y Darlene allá tiene la inteligencia que son los libros que están disponibles de la amplia colección de Eleuterio Martínez para todos los amigos televidentes que se están motivando a investigar más y a conocer más de todo el conocimiento de Eleuterio estos libros están a un precio cómodo de 200 pesos todo aquel que se interese me pueden contactar y ya con las canalizaciones con Eleuterio le conseguimos el libro de ya sea la inteligencia que es la vida o cualquier otro de lo que pueda conocer en la web de Eleuterio Martínez sin desperdicio y tiene una base muy importante Alan que disculpa el triunfo del hombre frente a la realidad no tiene fórmulas mágicas se alcanza solo con la inteligencia y la realidad tengo que decir algo que yo sé que el tiempo también hay que aprovechar y es que yo duré cuatro años estudiando en la universidad normal y siempre he estudiado siempre me gusta mantenerme en ese ambiente y hace más de 17 años yo no estudio yo observo comprendo el entorno lo interpreto y al fin le doy una respuesta y al final de la jornada por ejemplo una conferencia que te dio en Aguas la cual tú decís en la última fila porque te siempre hablan muchas cosas bastante importantes que quizás muchas personas no comprendan me di cuenta que nosotros como seres humanos tenemos todo el conocimiento del mundo en nosotros ahora nosotros tenemos que saber cómo interpretarlo no hay respuesta que no se pueda contestar pero si hay respuestas preguntas que no se puedan contestar pero si hay respuestas que uno no sabe interpretar señores esos son de los aprendizajes de Darwin Tiburcio en las conferencias del señor Eleuterio Martínez miren lo profundo que ese hombre se va yo me quedo toda la mañana nos quedan 11 minutos de esta importante tertulia para no exceder el tiempo que tenemos en televisión hablando del aprendizaje del hombre que es donde usted quedó entendemos que existe el calma de que si usted hace esto puede eso traer como consecuencia aquello entonces ¿qué es lo bueno del mal? en ese sentido del aprendizaje de la vida y lo que usted plantea si tiene algo de bueno es que no hay nada tan malo tan malo que no tenga algo de bueno ni nada tan bueno tan bueno que no tenga algo de malo la lógica nos dice que lo que es bueno y que lo que es malo son meros conceptos porque ni lo bueno ni lo malo existe solo existe lo justo lo que es lo que debe ser lo que es bueno para mí no es realmente bueno para ti ni tiene que ser bueno para el otro lo mejor para el otro lo que es malo para él es lo mejor para mí entonces bueno y malo son meramente concepciones que ha creado la mente para poderse apoyar es como tú hablar del cielo y del infierno como tú hablar de tantas cosas que son meramente conceptuales pero que no tienen una existencia física una existencia real eso de que el ser humano tiene que aprender aprende de las vivencias viendo cosas buenas cosas malas es decir todo lo que le pasa en su vida le llama le pone etiqueta de bueno a las cosas que le son favorables le crean alegría un buen estado y le llama malo aquello que le resulta un poquito adverso pero que sucede que de lo que uno más aprende es lo que es adverso parece mentira de que cuando tú haces conciencia de que tú no debes insultar al otro porque esas palabras que hirieron para allá a veces se devuelven y te hieren a ti y es como un boomerang es decir las cosas que tú tratas de hacerle mal al otro entonces es a ti a quien te hiere y la vida todo es así y cuando uno se da cuenta que eso le causa un dolor el dolor es el mejor maestro porque el dolor te cala y te signa y te dice no debes volver a caer en ese error no es de humano errar es de animales errar una vez el hombre se equivocó tiene que aprender la lección y una lección aprendida para tú no volver a caer en ese error entonces cuando hablamos de que el hombre que es la expresión máxima de la inteligencia porque antes de venir aquí antes de este cuerpo físico que ni tú ni yo ni ninguno lo pedimos es un don de la misma naturaleza una expresión de la misma naturaleza lo primero que Dios o nuestro ser o el que nos trajo aquí el que abrió la puerta y nos colocó la existencia lo primero que nos puso en la mochila para hacer recorrido completo se llamó inteligencia no hay un ser humano que no sea inteligente tú no puedes decir que el otro es bruto porque no te entiende ni te comprende a ti porque es probable que tenga frecuencia distinta y como no hay una misma frecuencia no haya forma como comunicarse pero cada quien tiene su propia inteligencia que la es propia desde que el niño nace él busca en su madre algo y lo lleva a su boca y comienza a succionar eso es la inteligencia en acción porque la inteligencia tiene un combustible que se llama la lógica y la lógica la tenemos todos incluyendo la persona que para nosotros decimos que son locos o que están desquiciados que no no tienen esa capacidad de coordinar tan fácilmente las palabras o su accionar en la vida pero todos somos inteligentes toda forma de vida le fue colocada en su mochila antes de llegar aquí la inteligencia que es el único capital que se nos dio a nosotros no se nos puso un pan no se nos puso nada solamente nos dieron inteligencia y con la inteligencia que tú tienes que buscar todo lo que tú necesitas para hacer recorrido completo la longevidad completa Eluterio es decir entonces que en base a eso que plantea todas las situaciones que estamos viviendo en la sociedad actualmente en base al desenvolvimiento perfecto de la vida es por una razón buena o sea todos los acontecimientos malos corrupción delincuencia la descomposición familiar es por una razón buena en base al conjunto de la sociedad tú tienes que darte cuenta que el ser humano está colocado en la mejor de las circunstancias todo el tiempo en la mejor de las circunstancias y lo que estamos viviendo ahora es para que nosotros demostremos que tenemos capacidad para sobrevivir bueno la teoría de la supervivencia es el más apto ¿cuál es el más apto? ¿cuál es el más apto? en el que en medio de todas las adversidades la convierte justamente en potencialidad justamente y siempre lo que está ocurriendo es lo mejor que no te había ocurrido eso es lo que usted plantea en el libro ¿qué es la vida? es la vida indudablemente menciona algunos acontecimientos que fueron aparentemente malos pero sin embargo dieron el paso para el salto evolutivo de la vida indudablemente y el hombre se crece porque uno no sabe la inteligencia que tiene el conocimiento que uno tiene tú no lo sabes hasta que tú tienes que usarlo es la circunstancia de la vida la que te obliga precisamente a utilizar ese material que tú llevas tuyo que tú no lo tengas prestado la inteligencia tú no lo tengas prestada la capacidad que tú tienes para desenvolverte para darle salida correcta a una que otra circunstancia es un capital tuyo y por eso es que el conocimiento es lo más valioso que tiene el ser humano siempre que el hombre tenga el conocimiento que busque el conocimiento tendrá la mejor el mejor rayo de luz para obtener y ver el horizonte hacia donde debe dirigir sus pasos señores definitivamente un gran aplauso para el Euterio Martínez debemos recordar que este paso es realizado en la Casa Municipal de la Juventud con la Coordinación del Movimiento Nacional de Líderes el Consejo Municipal de la Juventud la Fundación Cultural Juvenil Infantil Dominicana un giro y gracias a la colaboración de TV Montaña Canal 10 y de la altura Canal 17 debemos dar la gracia a Luterio por acatar nuestro llamado nuestra solicitud para esta tertulia muchísimas gracias a Luterio y las palabras de despedida el mensaje para nosotros como hombres y seres humanos mujeres que nos despedida y decirle muy sinceramente como amigo como compañero de una senda que no tiene fin la vida es una senda que se inicia y nunca termina se inicia con cada nacimiento con cada criatura con cada persona con cada plantita con cada animal y eso es lo más valioso no hay nada en el tapete de la existencia que tenga mayor valor que la vida y toda vida debe ser respetada respetar la vida indica respetarse a sí mismo y la única religión que es la que tenemos que seguir todo el tiempo es jugar limpio jugar limpio indica que lo que yo quiero para mí yo debo quererlo para el otro y jamás hacerle daño a los demás que los demás hagan lo que le parezca pues cada quien tiene el libre albedrío de hacer lo que le parezca uno se cura cuando dice que nada de lo que haga el otro me moleste cada quien está en libertad de hacer lo que le parece pero yo debo hacer lo que debe ser el deber ser y es lo que me da la inteligencia me dice todo el tiempo yo debo jugar limpio no hacerle daño a nadie y si puedo hacerle algo a alguien debe ser lo mejor lo mejor muchas gracias cuando hay que hacer lo que hay que hacer la única opción es hacerlo entonces si uno por conciencia entiende que tiene la responsabilidad el no hacerlo conlleva una carga mucho más grande que hacer lo que hay que hacer y luego cargar con la crítica de los que no hacen nada se hará justicia el crimen no puede tolerarse los criminales aumentan por la gran indulgencia de la sociedad que no hay que hacer Gracias. Gracias.